Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta Paro del transporte pesado cumple 7 días y suma cerca de 150 millones de dólares en pérdidas a las exportaciones La municipalidad de la capital mantiene firme su decisión de ampliar los horarios y las zonas de prohibición al transporte pesado aquí en la capital La Fiscalía contra el lavado de dinero del Ministerio Público secuestra documentos de la Guardia Presidencial en allanamientos efectuados esta mañana El diputado Oliverio García Rodas declina participación como candidato a la presidencia del Congreso El militar guatemalteco Marlon Francesco Monroy Meoño y su esposa son extraditados a Estados Unidos que lo reclama por narcotráfico Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó Buenas noches, tenemos mucha información en esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión Gracias por estar con nosotros y poder así presentarle las noticias a Alejandro Hola María Luisa, hola a todos, miércoles 2 de noviembre, comenzamos, bienvenidos Vamos a abrir esta emisión para informar de las medidas tomadas por los pilotos del transporte pesado que están provocando serios daños a la economía nacional, la cual incluye también la canasta básica Ambiente de molestia se vivió hoy en la ruta al Atlántico cuando pilotos del transporte pesado protestaban con pancartas y consignas Su objetivo mostrar su inconformidad ante el poco interés de la municipalidad capitalina en negociar los horarios de circulación de este transporte Está entrando carga, pero como nosotros no estamos sacando, entonces ahí están los barcos que están haciendo cola entonces créanme lo que el señor Álvaro Azul le pedimos, le rogamos, si hasta ese punto lo quiere ver él que el día de hoy nos pueda atender y que nos dé fecha y hora para poder entablar un diálogo Durante la marcha los pilotos afirmaron que están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias hasta que sean beneficiados Hoy se cumplen 7 días del paro de labores de los pilotos Durante el recorrido más de 10 motoristas al observar a los pilotos de tráileres que circulaban por la ruta los obligaron a detener la marcha para que se unieran a la protesta Por una Guatemala en Paz en Cámara, Julio Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona Este miércoles se cumplen 7 días de paro del gremio de pilotos del transporte pesado entre señalamientos de la comuna hacia los transportistas y viceversa Las pérdidas ya suman cientos de millones de quetzales Hace 7 días los pilotos de transporte pesado decidieron ir a un paro general que ha dejado pérdidas millonarias a diferentes sectores del país La superintendencia de administración tributaria asegura que al día se dejan de recaudar al menos 35 millones de quetzales en impuestos de importación El aproximado de las tres aduanas es de 35 millones lo que se tiene 22.8 que es Puerto Quetzal 10.1 en el caso de Santo Tomás de Castilla y en el caso de Tecumán son 5.2 millones diarios Eso equivale a 247 millones de quetzales hasta hoy A ello hay que sumar entre 50 y 60 millones de dólares que reporta el Consejo de Usuarios de Transporte Internacional y que aglutina a por lo menos 7 cámaras empresariales No obstante las pérdidas, los transportistas dicen que no depondrán sus medidas y señalan que son amenazados por empresarios y policía municipal de tránsito La gremial de pilotos nos hizo la invitación a varios empresarios del área de Villanueva y de la costa sur a que vinieramos a hacer una caravana pacífica rumbo a la municipalidad de Guatemala, pero no hubo apoyo, muchos transportistas nos están llamando y nos están haciendo el comentario de que fueron víctimas de amenazas en sus mismos predios de que no fueran a salir y que se quedaran ahí por parte de la policía y de parte de Metra Mientras la municipalidad asegura que se podrían sentar a dialogar si los pilotos vuelven a sus labores diarias Yo creo que esto para ellos está saliendo de control Si ellos no toman conciencia que las acciones que están tomando están afectando a la población y que definitivamente están buscando que las instituciones legalmente accionen en contra de ellos pues definitivamente nada va a cambiar Nosotros los podemos recibir si las medidas de hecho cesan Pese a las pérdidas de diferentes sectores del país y de los subidos de tono de los señalamientos entre la municipalidad y los transportistas, el gremio de pilotos dice que llegarán hasta las últimas consecuencias Por una Guatemala en Paz, Miguel Salay y Marvin Pérez Bueno y apoyo y acompañamiento ha dado el gobierno a los empresarios que se acercaron al Ejecutivo por verse afectados en tiempos y restricciones con el horario de circulación impuesto por la comuna metropolitana Se han acercado empresarios más que todo y a los empresarios es a los que se les ha prestado este apoyo de acompañamiento por medio del Ministerio de Gobernación creo que el ministro ha dado declaraciones el día de hoy hacia ese respecto y se les ha apoyado en una mesa de diálogo precisamente para lograr esos consensos de temas de tiempos de restricciones que pues ellos dicen que les afectan y a la larga pues está, podría estar afectando la economía del país La agroindustria por ejemplo es una industria que se ha acercado el tema también de los combustibles también se han acercado y se les ha brindado todo el apoyo El comercio permanece completamente estancado en Santo Tomás de Castilla pilotos del transporte pesado continúan manifestando y otros denuncian que reciben amenazas si circulan En un sobrevuelo por la zona del puerto de Santo Tomás se pudo evidenciar como lo que funciona como una de las principales puertas de importaciones y exportaciones del país en un plazo de ocho días se convirtió en una zona fantasma en la que no entra ni sale nada incluso en las principales calles de Puerto Barrios que regularmente se encuentra abarrotada de contenedores circulando todo permanecía estático solo de bananos eran 383 contenedores que permanecen estancados El movimiento contenedores ha sido muy poco muy poca la circulación incluso anoche todavía salieron algunos de Santo Tomás de Castilla con combustible y los pararon en el cruce de Santo Tomás tuvo que intervenir la Policía Nacional Los pilotos de transporte pesado continúan su protesta Usted ve que el puerto está parado el puerto está libre, la aduana SAT está trabajando hace un momento se informó también de que no se está tapando la entrada de personal de SAT peatonal estamos parados porque no queremos circular hasta que este señor quite la restricción en Guatemala Aunque no bloquean según algunos pilotos que han preferido el anonimato y que permanecen retenidos dentro de Santo Tomás este grupo amenaza a quienes optan por circular y por ello prefieren no hacerlo Porque si vamos en movimiento, digamos para adentro, recibimos amenazas El lunes que venía yo, pues fui agredido por ellos en Guatemala Me golpearon, me tiraron bolsas de agua y tengo hilo a cabo el hombro por ese lado Y o sea que como ellos lo que quieren que es el apoyo, ¿verdad? Todo el apoyo que necesiten para para tener el sistema, digamos Están acoplados todos juntos Pero como nosotros estamos parados en Santo Tomás Los caminos están adentro Según Agexport son ya 116.8 millones de dólares los que se han perdido por concepto de exportaciones vía marítima y 35.2 millones de dólares por la vía terrestre Además, la Superintendencia de Administración Tributaria estima que cada día se pierde 35 millones de dólares por concepto de impuestos a través de las aduanas Por una Guatemala en paz Lourdes Hércules y José Orellana